Provi Club para el próximo domingo 2 de junio tiene previsto el bingo bailable en la polideportiva de Provivienda, profondos para el torneo nacional y departamental. La idea es que es invitada a toda la comunidad barranqueña que se va a hacer el día domingo 2 de junio a la polideportiva del barrio Provivienda para el gran bingo basado, eso en pro de recoger fondos para que el club pueda participar en el torneo nacional realizado por el club Real Caracolí en la ciudad de Bucaramanga. Y también para que el club pueda participar en el torneo nacional en Ocaña. En estos torneos Provi Club participará con las categorías Sub-11 y Sub-13. Bueno pues gracias a Dios el club viene trayendo una buena estructura, viene trayendo una muy buena preparación tanto en la parte física como en la parte técnica. Las categorías, tanto la Sub-11 como la Sub-13 vienen preparándose de muy buena manera, venimos trabajando abduamente, encabezado por el Profe H. Con la consolidación de estos recursos se busca de que el club pueda costear todos los gastos de los viajes de los chicos practicantes en este torneo a nivel nacional. Estos recursos son en pro como decía anteriormente, para poder recoger fondos y participar de los torneos nacionales que anteriormente mencioné. Los dos torneos se cumplirán en el mes de junio y en el mes de agosto. Los torneos son en el mes de junio y en el mes de agosto. En el mes de junio en la ciudad de Bucaramanga y en el mes de agosto en la ciudad de Ocaña. Más o menos contamos con la participación de 50 niños. Actualmente Provi Club trabaja en la cancha el primero de mayo con el profesor Manuel Pérez, más conocido como H. Gracias.